Desde que se clausuró el zoológico del parque infantil, el trenecito también dejó de operar por órdenes de la profepa. Sin embargo, y después de las gestiones correspondientes y demostrando que esa atracción no pertenece al zoológico, la autoridad correspondiente lo liberó para que nuevamente entrara en operación. El trenecito, pues ustedes saben que es un emblema aquí en Obregón, es el gran atractivo del parque y nos lo habían clausurado. Entonces vino un abogado de esa dirección aquí en Obregón, lo atendimos unos días y anduvimos viendo toda la situación del parque. Manuel Montaño Gutiérrez, síndico municipal, mencionó que la situación del zoológico se está viendo entre el concesionario y la misma dependencia ambiental federal. El oficio que le fue hecho llegar a esa dependencia municipal, faculta para que sea atractivo del parque infantil, orgullo de las familias cajemenses. Nuevamente entra en operación con edición de Francisco Ortega para las noticias, Marco Antonio Palma.